Que mi negra, tan malita, que no quiere volverme a ver No lo niego, que es bonita, pero a cambio de ser tan cruel Yo le dije, que era todo, o que yo le podría ofrecer Mi cariño, mi tesoro, mi alma enferma de padecer Yo ya me voy, a la tierra donde he nacido Para ver, si así la olvido, o me muero de tanto esperar Les pregunto a las estrellas Les pregunto que debo hacer Me contestan todas ellas Ten cuidado con la mujer ¿Cuánto, cuánto sentimiento llevo dentro de esta pasión? Tanto, tanto, que hasta siento, destrozárseme el corazón Yo ya me voy A la tierra donde he nacido Para ver, si así la olvido O me muero de tanto esperar